El día de hoy vamos a grabar el reto del agua, a ver cómo resiste tanto esta, este, ¿cómo se llama? Esta bomba de agua. Estoy con mi mamá María Lizana Tacuás, dueño del canal. Hola, buenos días, porque acá es buenos días, todo ahí. ¡Casi se me cae! Bueno, vamos a poner con la primera. No, te voy a dar miedo, no me escuchas. Hola. Ya, ya, pero coja el celular para que me vea, porque después saca botella acá, allá abajo. Ya, mira. Tengo miedo. ¡Ay, sí, me va a mojar! ¡Por eso! Terecha, mira, porque resistió bien. Ahora al piso, graben al piso. ¡Acá al piso, acá al piso! Se resistió, pero se ensució un poquito. Y miren, de nuevo, ya acaba salto. ¡Ay, tengo miedo! A ver. Me toca a mí. Un poquito más fuerte. ¡No, a mí, a mí! ¡Has resistido emocionado! Si revienta, gano. No, la granja es que no revienta. O sea, ahora estoy un poquito sucia. Perdón por los giros. Duro, pero... Me toca. ¿Ahora? ¡No! ¡Ay! ¡Señor! ¡Se lo resistió! ¡Vamos, venga! ¡Vamos a cogerla! ¡Vamos! ¡No, me caí por el pejito! Por lo que pueden ver, estoy ahí. Rápido. ¡Vamos! 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 ¡A ver, aquí la tenemos! ¡Vamos! Lo que tiene que ser a todo terreno. ¡Córrale! Ya. Ahora, prueba hasta nuestra fuerza. Yo tengo uñas, pero no voy a tratar de hacerlo también. ¡Creciste! Demasiado. Ahora me toca. Ya, entonces la prueba final. Sí, Glovis resiste. Glovis, lo vamos a llamar Glovis. Vamos a la... Vamos a lanzar así. ¿Lo lanzamos así? Sí. A ver. ¡Ay, no! ¡Aguanta! ¡Miren, padre! Tiene que salir a uno. Ya. No aguanto. Ya, ¿no? Sí. Vean, balanquín. ¡Chao! ¡Sí, se reventamos! ¡Chao! ¡Dios los bendiga a todos!